Hola amigos de Sin Niños Hoy les vamos a enseñar Cómo giramos el trompo Estos son los trompos Un juguete de México Antes eran de madera Para poder jugar con estos necesitas Una cuerda Una punta Una estrella o un aro Este es una calaca Este es un diamante Y este es un lujo Este es un cobra rey Y este es un cobra normal Consiste en hacerlos girar Y hay varios trucos Uno de ellos que es el perrito La bailarina El buberán La cueva del oso Entre otros Ahora les voy a enseñar Los trucos Este se llama buberán Porque regresa mi madre Y este Y este se llama la bailarina La bailarina El buberán El buberán El buberán Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!